¿Qué es la presentación de Maluma y Madonna? ¿Qué es la presentación de Maluma y Madonna? Pues chupa los pies del colombiano Por si fuera poco el vestuario de Madonna llamó mucho la atención Ya que fue vestida por el prestigiado diseñador Palomo Spain Quien la hizo deslumbrar con la ajustada prenda Cabe mencionar que esta canción es el primer tema del nuevo álbum de Madonna Tras estar ausente cuatro años de los estudios de grabación Medellín formará parte del próximo disco a estrenarse de la reina del pop Que se llamará Madame X El cual estará disponible el 14 de junio de este año Comienza entrega de los premios Billboard en Las Vegas Los nominados desfilaron por la alfombra roja instalada en la La MGM Grand Garden Arena de Las Vegas La entrega número 29 de los premios Billboard comenzó esta noche en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas Luego que los nominados desfilaron durante más de una hora por la alfombra roja Con la expectativa de saber cuántos galardones obtiene la rapera Cardi B Máxima nominada en 21 rubros Los organizadores de la ceremonia comenzaron la entrega de las 57 categorías a lo mejor de la música durante el pasado año Taylor Swift abrirá la gala de los premios Billboard Los premios de la revista Billboard reconocen a los artistas más populares de la música Luego de evaluar su desempeño en listas de popularidad La venta de discos y canciones digitales Así como el consumo en radio y otras plataformas Durante la ceremonia están programadas presentaciones de Taylor Swift Brenda Mieri Paula Abdul Ciara Kelly Clarkson Jonas Brothers Maluma y Madonna Aunque muchos de sus fanáticos esperaron un medley de los éxitos con los que la banda alcanzó la fama en el pasado La agrupación de hermanos optó por interpretar tres canciones en la gala Nick Jonas se encargó de abrir la presentación con Yelas Tema que lanzó como solista en el 2014 y que, por cierto, fue dedicado a su expareja, la Miss Universo Olivia Culpo Luego siguió Joey Jonas con la interpretación de Cake by the Ocean, canción que lanzó en el 2015 junto a su banda DNC Luego de estos dos temas, Kevin Jonas subió al escenario para hacer un solo de guitarra y dar inicio a lo que las seguidoras interpretaron como el inicio de una nueva era La banda entonó Sacard, canción con la que anunciaron su regreso como banda este año y logró posicionarse en el primer puesto de la lista Billboard 200 En su paso por la alfombra roja, la agrupación explicó por qué decidió titular su nuevo álbum Happiness Begins Trabajamos con gente muy talentosa, la esencia que queremos transmitir es un poco de alegría Hay tanta negatividad en este momento, que queremos enviar un poco de felicidad al mundo con nuestra música ¡Suscríbete al canal!